Pienso tanto en ella, no sé qué me pasa Estoy confundido, no creo que pueda olvidarla Tal vez me va a ser muy difícil Venerte a mi lado otra vez Pero no va a ser imposible Sé que lo puedes comprender Que por ti daría mi vida Pero tú no lo quieres entender Solo dices que quieres ser mi amiga Que del pasado no quieres saber Pero el tiempo no va a impedirlo Tu corazón decide también Y dices que vas a olvidarme Resiento que me vas a querer Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Pensamiento, sácamela por Dios Con tormento, no puedo vivir yo No te engañes junto a tu corazón Pide ayuda, pidele ayuda a Dios Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Siento que muero de dolor Luis Patelos Luis Patelos Tus ojos bellos Y aquella mirada tierna Cuando me vayas a olvidar Cuando me amabas Di que si no mientas A veces me siento sin fuerzas Quisiera olvidar todo aquello Pero no dejo de pensarte Porque te llevo aquí muy dentro Luché mucho para olvidarte Pero la verdad es que no puedo Tengo mucho amor para darte Vuelve por favor, te lo ruego Mis amigos preguntan por ti Que mi novia pa' donde se fue Solo dicen que será de mi Si no vuelves voy a enloquecer Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Pensamiento Sácamela por Dios Con tormento No puedo vivir yo No te engañes Junto a tu corazón Pide ayuda Pidele ayuda a Dios Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Pensamiento Sácamela por Dios Con tormento No puedo vivir yo No puedo vivir yo No te engañes Junto a tu corazón Pide ayuda Pidele ayuda a Dios Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Pienso tanto en ella Pienso tanto en ella